¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡En tus ojos puedo ver la pureza de tu ser! ¡Ale, amor! ¡Es enamorado! ¡Ale, amor! ¡Explendió en mi corazón como siempre del amor que prometía que había re镀ado ac聞ido ¡Ale, amor! 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 ¡Algo! ¡對了, amor! En su rato de luz, lleno de sol, cantando prisionera Es un canto de amor, es mi luna franquera En su rato de luz, lleno de sol, cantando prisionera Ay amor En su rato de luz, lleno de sol, cantando prisionera Es un canto de amor, es mi luna franquera En su rato de luz, lleno de sol, cantando prisionera En su rato de amor, es mi luna franquera Eres un rato de luz, cielo, santa y brillo de nada Ay, amor 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 Ay, amor